La ampliación del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, a favor de los venezolanos, es motivo de celebración para esta comunidad. Sin embargo, también es una razón para que los nicaragüenses en Estados Unidos insten a la Casa Blanca para adoptar una medida similar para los nicaragüenses. Es urgente para los miles de miles de hermanos nicaragüenses que han venido huyendo de la dictadura criminal de Daniel Ortega. Un alivio temporal para ciudadanos de Nicaragua podría beneficiar a más de 300 mil ciudadanos de ese país, muchos de los cuales han arribado a territorio estadounidense luego de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en 2018. Creemos que la administración puede hacer más y lo puede hacer ahora. Tiene el poder ejecutivo de redesignar el TPS para nicaragüenses que no pueden volver a casa seguro. El gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada la redesignación del TPS para beneficiar a los venezolanos que hayan llegado al país antes de julio de 2023. El TPS para los nicaragüenses se aprobó en 1999 para proteger a los afectados del huracán Mitch. Hasta la fecha, este instrumento migratorio se ha extendido en validez y no puede admitir a nuevos solicitantes. José Pernalete, Voz de América, Miami.